entonces a dar inicio a esta videoconferencia con el grupo número 1 de redacción 1 el cual va a exponer un tema muy importante de esta asignatura le deseo mucha suerte en mi estimado grupo que puedan presentar cada uno de estos conceptos con claridad y entendible para cada una de sus compañeras desde este momento ya ustedes son las que van a dirigir esta presentación esta diapositiva y nada que dios la acompañe muy buena suerte somos el grupo 1 de redacción y vamos a exponer le vamos a estar hablando sobre lo que es un resumen una síntesis un párrafo y qué es el estilo venta las ideas principales sin alterar el sentido inicial del tema del tema un resumen es una gran técnica para adquirir información y ésta y éste tiene sus ventajas de las cuales yo puedo mencionar que es breve y claro ayuda a comprender y a descubrir ideas facilita facilita el aprendizaje de materias y brinda un con una visión general de algún tema o párrafo también ayuda a memorizar textos complejos un resumen puede cambiar caracteriza por ser objetivo objetivo y breve esas son sus características esenciales la objetividad es cuando la la objetividad es cuando el redactor extrae las ideas principales sin alterar en lo que el autor haya querido transmitir y la brevedad es cuando se extraen las ideas principales siempre teniendo en cuenta que debe de ser siempre siempre de una manera condensada precisa y coherente algunas sugerencias para para resumir un resumen para hacer un resumen son leer determinadamente el texto leerlo varias veces subrayar las ideas que sean esenciales siempre 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 buscar las palabras que uno desconoce evitar las interpretaciones personales porque eso puede porque eso puede alterar la objetividad del autor algunas de las técnicas para resumir un texto son también el subrayado eso consiste en subrayar las ideas esenciales del texto también está la reducción de volumen el mapa semántico que es como un esquema gráfico donde uno plasma las ideas principales y un esquema de contenidos donde uno saca las ideas principales de cada de cada párrafo también les voy a hablar sobre la síntesis la síntesis es es una actividad es como un tipo de resumen pero en vez de en vez de usar en vez de usar las mismas palabras que un resumen porque resumen uno uno extrae las ideas principales del autor pero con la síntesis uno uno dice con sus propias palabras lo que uno entiende de cualquier tipo de texto eso es lo que diferencia una síntesis de un resumen porque muchas veces eh confundimos lo que es un resumen de lo que es una síntesis entonces ahí es lo que radica lo que radica la diferencia eh muchas gracias esto fue esto fue todo de mi parte les escuchan confírmame por yo les voy a hablar sobre el párrafo sobre qué es el concepto algunas cualidades esenciales y algunas características más adelante mi compañera Amy les detallará otros aspectos del párrafo el párrafo esencialmente es la unidad mínima de un texto compuesto por una o más oraciones que a su vez desarrollan una idea la palabra párrafo se le da fundamentalmente del término paragrafo el párrafo es un es el fragmento de un texto y está formado por un conjunto de oraciones principales y secundarias estas últimas las secundarias son conocidas como subordinadas y también relacionadas de manera lógica y coherente entre sí con un fin de desarrollar un determinado texto las oraciones de un párrafo se distingue en estar separadas y puntos seguidos en referencia a lo ya mencionado la oración principal trata de la idea central del texto es decir esta presenta los aspectos más importantes del tema del párrafo y también son desarrolladas las oraciones secundarias estas básicamente consisten en fundamentar y ampliar lo ya enunciado en la oración principal en este sentido se debe resaltar que la importancia de orden de las ideas que se ponen en cada párrafo se debe mantener una coherencia a lo largo de todo el texto es decir entre un párrafo y otro deben haber un hilo conector un hilo que la coherencia básicamente los relaciones entre sí sin perder el sentido de la información y así de esta manera el lector puede percibir el texto como una unidad de información sumamente clara ahora bien en cuanto al tamaño del párrafo no existe un límite como tal que determine su extensión máxima ya que esto es variable según la temática del que trata el texto por ejemplo en un mismo texto es común encontrar párrafos extensos o párrafos cortos lo importante principalmente es la coherencia y el sentido de las ideas más adelante les detallaré sobre estas cualidades por ello un conjunto de párrafos son los que forman un texto el cual puede ser este narrativo puede ser narrativo descriptivo expositivo un diálogo un artículo de prensa entre otras cosas por otra parte el párrafo se puede identificar con el signo no sale de más adelante se le enseñaron un signo que también se le conoce como signo de sección que este indica el comienzo de un párrafo o las divisiones internas de un capítulo también este signo existe en el programa de Word como o sea con el fin de que el escritor posea los conocimientos de cuantos párrafos tiene redactados eso nos indica la cantidad de párrafos que llevamos algunas de las características primarias del párrafo es que están compuestos por una serie de elementos y de reglas gramaticales que lo hacen fácil de identificar otra es iniciar con un pequeño espacio en blanco denominado sangría que todos la conocemos también iniciar con mayúsculas en la primera palabra del párrafo también están formados por una o más oraciones ya le habíamos sonado cómo se llaman y cuáles son esas oraciones y por último se emplea el punto y sembré el punto y aparte para cerrar la idea de cada párrafo y continuar con el siguiente aquí se utiliza lo que es el punto y seguido perdón el punto y aparte para continuar con el párrafo siguiente y el punto y seguido para cerrar una idea y continuar con la otra dentro de un mismo párrafo ahora bien dentro de las cualidades que ya les había prometido está la unidad que está básicamente es como que cada párrafo debe desarrollar una solidad principal se rompe la unidad del párrafo cuando esta se introduce cuando en este se introducen elementos diferentes que uno apoya la idea principal como ya había mencionado el profesor otra de las cualidades del párrafo es la cohesión que está básicamente es cuando todas las oraciones se articulan de forma ordenada y hay una comunicación en un mismo mensaje se logra la cohesión se logra con el uso correcto de los signos de puntuación con los conectores a lugar con los verbos con pronombres y también se puede utilizar algunos sinónimos otra de las cualidades más principales o primordiales del párrafo es la coherencia y esta hace referencia a aquella relación que mantiene el párrafo con el eje temático del texto y dentro de él a la relación de las ideas secundarias con la idea principal los dejaré con mi compañera más o menos ahora yo voy a pasar a continuar con otros puntos de las partes del párrafo perdón antes que nada me quiero disculpar porque como les había dicho a mis compañeras de exposición ahora mismo estoy un poco mal de alergias entonces en caso de que empiece a estornudar me disculpa voy a pasar a hablarles sobre los tres puntos principales de las partes del párrafo las cuales son la idea central esta es la oración principal que sustenta el párrafo este mismo es también el apartado que se considera como la introducción del tema la cual explica la forma concisa y precisa de la idea general del texto también está el desarrollo este comprende la segunda oración hasta la última oración pero la última oración no comprende la conclusión las oraciones secundarias que se presentan en el desarrollo pueden ser coordinadas o subordinadas las primeras que son las coordinadas se unen con conjunciones como y pero sin embargo o entre otras y las subordinadas se enganchan de otras oraciones para sustentar su sentido en cuanto a la conclusión este ya es el argumento final es la parte final del párrafo donde el autor recopila la información más destacada para que el lector recuerde la importancia del tema en cuestión el párrafo que anuncia la conclusión inicia por lo general con palabras como finalmente resumen concluyendo por último entre otras opciones ángala la puede pasar en cuanto a los tipos de párrafos que es lo que voy a pasar a hablarles ahora tenemos diversas clases y voy a empezar hablándoles sobre el párrafo introductorio este no es más que son los que sirven para iniciar un desarrollo temático y brindan al lector de la información inicial indispensable para empezar la comunicación escrita en cuanto al párrafo conceptual son aquellos cuyo propósito es articular un concepto específico o brindarle un significado explícito al lector en cuanto al párrafo expositivo son los que privan la función expositiva del lenguaje esto es la exposición objetiva de las ideas a abordar en cuanto al párrafo argumentativo son los que desarrollan una opinión o una toma de posiciones del autor respecto a un tema o una información específica el párrafo narrativo son los que reconstruyen un relato o una sucesión de eventos ocurridos en cuanto al párrafo descriptivo son los que sirven o tienen la función que priva donde priva la descripción es decir sirven para brindar detalles respecto a un evento o un objeto determinado en cuanto al párrafo dialogado como dice el nombre tiene lugar un diálogo entre personajes que sean reales o ficticios y para culminar se encuentra el párrafo final como lo dice el nombre también son aquellos que sirven para dar cierra al texto y despedir al lector gracias Buenas noches a mi me toca hablar sobre el estilo y esta es la manera de escribir o de hablar peculiar de un escritor u orador es decir que además del objetivo propio del texto cada persona tiene un propio estilo perdón que la define como redactor el estilo de redacción es personal tanto que se llega al punto que es imposible que una persona copie a la perfección el estilo de la otra casi como si se tratara del documento de identidad el estilo es una parte muy importante en el texto y por eso se ha creado la estilística la estilística es la ciencia del estilo encargada de investigar criticar analizar y analizar el manejo y uso de la lengua dentro del texto también voy a pasar a la clasificación del estilo y esta una de perdón los estilos deben de clasificarse ya que existen entornos personales y sonidos diferentes y una clasificación de esta es por la extensión de la oración y esta puede ser cortado periódico la armonía la claridad y la sencillez el cortado es cuando en el texto predominan las oraciones cortas y sueltas o párrafos cortos y este estilo permite una mejor comprensión del texto el periódico se da cuando las oraciones y los párrafos que forman los textos son largos la armonía es una cualidad que complementa las anteriores y es importante tratar de combinar las palabras para dar un tono de musicalidad a lo que se dice esto quiere decir que se debe buscar el equilibrio perdón entre las palabras para que resulten agradables al oído entre los pasos para poner armonía en los escritos están evitar la redundancia de vocales tratar de no escribir oraciones muy largas muy largas ni tampoco muy cortas evitar emplear con frecuencia frases aclarativas y evitar la colocación cercana de una misma vocal luego está la claridad que esta consiste en presentar lo escrito de manera que la idea principal pueda ser captada de inmediato por el lector para lograr la claridad hay que tratar de emplear las palabras exactas y una síntesis correcta por último está la sencillez esta trata de expresar las ideas sin afectación esto quiere decir que se debe escribir de modo natural sin dejar la impresión de que quien escribe es superior al lector en resumen los enemigos del buen estilo pueden ser la incoherencia la falta de claridad la redundancia un léxico pobre o rebuscado la excesiva adjetivización perdón las oraciones muy largas y el excesivo uso de anexos muchas gracias silberio y el día de hoy les voy a exponer sobre las cualidades del estilo entre ellas podemos encontrar la originalidad que consiste en presentar el asunto desarrollo de un tema de la forma más personal posible es decir de acuerdo con la personalidad del autor también está la concisión que consiste en emplear las palabras justas y necesarias para expresar el contenido de las ideas es importante aprender a escoger las mismas sin caer en valedad esta cualidad permite captar el contenido de una idea en el menor tiempo no es decir poco sino mucho pero con pocas palabras también está lo que es la armonía que esta busca el equilibrio de las palabras para que resulten agradables al oído también encontramos lo que es la claridad que debemos expresarnos de la manera más jerarquizada posible y por último está la sencillez que consiste en expresar las ideas sin afectación es decir escribir de modo natural por último la lectura y la paráfrasis que estas son técnicas que resultan importantes en la formación del estilo la lectura sistematizada bien seleccionada ayuda en la formación del mismo la lectura puede ser nos puede ayudar a ser buenos redactores y la misma nos permite imitar estilos hasta que se identifique uno propio el buen o el mal estilo se imita por eso hay que tratar de leer autores con calidad parafrasear un texto consiste en reproducir su contenido expresándolo con otras palabras toda paráfrasis se apoya directamente en un texto dado la paráfrasis puede ayudar en la formación del estilo y quien aprende a parafrasear aprende a escribir a su manera por último debe parafrasear parafrasear no se debe confundir con plagio muchas gracias esta fue la exposición del grupo 1 con esta exposición de su entendimiento bien jóvenes hemos visto entonces y escuchado el tema número 1 el tema del estilo el tema de la paráfrasis también estuvimos viendo el tema del resumen la síntesis y lo que es el párrafo que para cada uno de nosotros que somos redactores es importante conocer cada uno de estos conceptos por ejemplo todos nosotros debemos aprender a lo que es parafrasear si no parafraseamos si no aprendemos a parafrasear nuestros párrafos párrafos que con que contienen diferentes tipos de ideas si no parafraseamos en un discurso y demás entonces las personas no 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 van a entender no podemos hablar en un nivel profesional a una persona que sea en alfabeto porque esa persona no nos va a entender por ende hay que parafrasear esos conceptos para que ellos nos puedan comprender también señores decirles que en cada uno de los párrafos que vamos a redactar debemos de tratar de que tengan o lleven una misma idea si comenzamos a hablar de un tema en específico usted no puede saltar saltar con otro con otra idea debe de tener unidad y coherencia por eso ustedes van a realizar la la tarea asignada y explicada por este servidor así que espero que lo puedan realizar correctamente el grupo el grupo número uno ha realizado de una buena exposición entendible muy concisa y precisa lo único es que le perdone la parte de encender la cámara pero los demás grupos que continúan no pueden olvidarse de ese detalle todos ustedes deben de activar la cámara deben de activar la cámara al momento de su exposición recuerden que estamos hablando de diez puntos extras que no están dentro de la programación de la asignatura por ende tienen que cumplir los requisitos que se le dice en la semana número uno uno de ellos es activar la cámara lo pueden leer y practicar en este programa que vamos a utilizar todas las semanas para las exposiciones toda la semana vamos a utilizar este 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 esta aplicación cada lunes para las exposiciones así que el próximo lunes el grupo número dos debe de cumplir con todas las normas debe de estar preparado tener su diapositiva y cada uno de los miembros debe de de activar la cámara al momento de la exposición que no se le olvide eso porque si se le olvida entonces le voy a quitar puntos así que ya saben se lo advertí no es obligatorio la exposición recuerden eso no es obligatorio y deben de eh trabajar en eso eh creo que se le olvidó al grupo número uno explicar alguna de las técnicas que trae el resumen no sé si me estoy equivocando no sé si lo mencionaron de alguna de las técnicas que tiene el resumen si me pueden confirmar eso el grupo número uno si ustedes hablaron sobre cada una de las técnicas del resumen sí profesor las técnicas son reducción de volumen el subrayado el esquema de ideas y también se me olvidó no pasa mal de usar eh hacer una propia versión o sea que uno puede versión propia una una descripción propia o sea que uno puede usar sus propias palabras pero siempre manteniendo la objetividad del autor o sea que uno exacto siempre manteniendo las ideas principales sin alterar su contenido su esencia exacto lo esencial si no desde ahí pasaría a ser como un plagio exactamente muy bien excelente exacto y también hay que tener en cuenta que también hablé sobre lo que es la diferencia entre un resumen y la síntesis que muchas veces tendemos como a a confundirlos muy bien la síntesis ajá la síntesis es cuando el lector usa sus propias palabras para explicar lo que ha entendido de de algún texto mientras que el resumen es como es la reducción de o sea es sacando las ideas principales las ideas esenciales diferenciando lo que es lo esencial de lo secundario de de algún texto en específico muy bien excelente Joan excelente excelente exposición para cada uno de ustedes y gracias por la aclaración seguro estaba en el aire en ese momento estaba atento al celular y no puse atención a esa parte pero después todo está completo eso fue lo único que parece que me perdí pero ya gracias a dios tú lo tú lo pudiste aclarar y realmente fue una aclaración aclaración exitosa entonces el próximo lunes con dios mediante vamos a trabajar con el grupo número 2 el tema que ellos tienen asignado que ellos cada uno de ellos lo conocen que es la parte de los niveles de la lengua y que es redactar eso será el próximo lunes con dios mediante recordando jóvenes que las tareas de hoy tienen 28 días para la realización no lo dejen para último la de la semana pasada ya le quedan 21 días recuerden eso por favor deben de ir avanzando con cada una de esas tareas para que pueda puedan realizar sus tareas a tiempo ya que el próximo lunes van a ver otras tareas le estoy dando mucho tiempo porque va a haber un lunes feriado incluso ustedes ya o sea se les va a avisar cuál será el día el lunes feriado para que ustedes entonces sepan que no habrá clase así que mis niñas eso ha sido todo por el día de hoy espero que hayan comprendido esta clase y puedan realizar cada una de las tareas recordando también que este vídeo lo voy a subir a youtube para que ustedes lo puedan observar las veces que sean necesarias estará por mi canal que ya algunos de ustedes conocen cuál es mi canal y nada muy buenas noches se me cuida mucho y ha sido un placer haber estado otra vez con ustedes se me cuida mucho y hasta la próxima